Excel Espósito y Alejandro Speitzer terminaron su relación. Ayer en el Twitter me encontré con la portada de TV Notas. Alguien de mis contactos, bueno de las personas que sigo, tiene alguna fuente que siempre fuga esta portada de TV Notas y todo antes del martes me doy cuenta de lo que va a venir en la revista. En ella yo esperaba las supuestas fotos que confirman la relación de Maite Perroni y Andrés Tobar. Eso era lo que esperaba en la portada. Y no, para mi sorpresa salieron notas muy equis, pero la que llamó mi atención fue la de Alejandro Speitzer y Esther Espósito, que supuestamente terminaron porque ella lo mantenía. Entonces me metí a ver qué onda con esto y dicen que supuestamente ellos contactaron a una amiga de Esther y ella les contó que ambos compartían un departamento y que ella corría con los gastos, que él en ningún momento aportaba al departamento y que ni siquiera limpiaba este mismo. Entonces ella se hartó de esta situación y lo mandó a volar porque pues ella es esforzada por tener este departamento y el plano ni se esforzaba por trabajar ni aportar de ninguna manera, ni limpiando, ni nada. ¿Y yo qué opino al respecto? La verdad no creo que hayan contactado una amiga de Esther. Díganme cuál de las amistades de ella pudo contactar TV Notas o viceversa. La verdad yo no creo eso, de que estén separados. Este rumor se ha venido especulando desde el fin de semana porque ambos fueron a un evento en Milán que son embajadores de esta marca de Bulgari y que nunca en ningún momento se les vio juntos en esa velada y que no compartieron fotos y nada de eso. Buscando información vi que mostraron en algún portal que Alejandro compartió una imagen que estaba junto a Esther en ese evento lo cual derrumba la idea de que ambos estén separados porque todavía también en Instagram todavía se siguen y de hecho una imagen que subió hace cuatro días a Alejandro ella le dio like en Instagram. Entonces eso de que estén separados no lo creo tampoco por estas razones que les doy y aparte si supuestamente esa versión que dice TV Notas fuera cierta ¿Ella por qué seguiría todavía a Alejandro? Pues ella ya lo tendría bloqueado porque se llevó un tan mal sabor de boca de tenerlo que mantener y que él no se esforzara por obtener ningún trabajo y todo eso ella quedaría harta y lo bloquearía o sea todavía no lo seguiría ni tampoco le daría like a sus fotos hace cuatro días le dio like y él también creo que el último like que le dio fue el 19 de abril entonces como que todavía están en contacto pero lo que llamó mi atención hurgando en el Instagram de Esther es que más que recibir likes de Alejandro recibe muchos likes de esta Claudia Martín hasta me hizo pensar un momento ¿Acaso Esther será del grupo de mujeres engañadas? Porque Alejandro acuérdense él trabaja con Maite Perroni y hace poco él regresó a México para grabar la segunda temporada de Oscuro Deseo donde comparten Maite y Alejandro entonces en algún momento un lapso de tontería dije ¿Acaso también será del grupo de mujeres engañadas? pero obvio si fuera de ese club no seguiría Alejandro otra vez y no le daría like hace cuatro días justamente en una foto que él sube de ese evento de Bulgari entonces yo considero que eso no es cierto que es falso que hayan terminado su relación a lo mejor en ese día tuvieron alguna discusión o algo posiblemente pero no una separación porque ya sabemos cuando se separan los famosos se dejan de seguir se bloquean y borran fotos y todo a mí pensando mal se me hace que ese fue un invento no sé si de la misma marca para que su eventito tuviera un poco de relevancia y la gente hablara de esto no sé pensando mal que se me hace súper raro que saquen esa versión de que están separados cuando evidentemente no los dan no sé ustedes qué piensan o también puede ser que efectivamente terminaron pero de una manera más cordial porque ambos son embajadores de esa marca y no se vería bien que estén haciendo circos y así peleándose y bloqueando y así no puede ser eso también que no hayan terminado tan mal o también corre una versión de que ese noviazgo fue una farsa que nada más fue para darle promoción a la serie esa de alguien tiene que morir también eso puede ser que ya se terminó como que digamos su contrato de noviazgo ¿no? ya el tiempo dirá a ver si es cierto que se separaron o no nos quedamos en las mismas porque mientras ellos no digan nada no haya nada oficial pues uno puede especular muchas cosas que están juntos que si están separados pero no tan mal que si están separados pero por la marca no se bloquean no se dejan de seguir o que todo fue una farsa esas versiones son las que existen hasta ahorita pueden haber mucho más ¿quién sabe? o también cayó las garras de Maite Perroni ay no sea esa versión es la más inverosímil esa se me ocurrió a mí nada más porque está en el ojo del huracán la pobre a lo mejor ni es cierto lo de Andrés ni nada de eso sabrá Dios no sabemos solo especulaciones ¿verdad? bueno de mi parte es todo nos escuchamos la próxima bye